Música Nos encontramos en el estudio Freddy Veras Goico de Color Visión en esta entrevista especial que hoy hacemos a Domingo Octavio Bermúdez Madera empresario, presidente de Color Visión y también de Telemedios Dominicano Canal 25 Domingo, un honor poder compartir contigo aquí en nuestra casa en Color Visión Bueno, para mí el honor es mío porque realmente hace 18 años tu padre arrancó bajo un proyecto que hicimos en conjunto en aquella ocasión y cuando la tragedia pasó, te lo dije a ti pero estaba en un medio muy caliente de todo y lo hablé con tu madre y le dije que lo que yo quería era que tú siguieras y qué bueno que tú seguiste Gracias, gracias, aquí estamos continuando este programa de este espacio de líderes que como bien dices le abriste la puerta a mi padre hace ya 18 años y sé que tenía una relación también personal de amistad que viene desde tu padre y mi abuelo también Así mismo Y Color Visión cumple ahora a finales de mes, el 30 de noviembre, 53 años Así mismo Todo comenzó con Don Popi Tú tenías creo que un año cuando fue fundado este canal Así es ¿Qué fue para ti en tu infancia, adolescencia, crecer dentro de un medio de comunicación, entre cámaras y todo lo que conllevaba una producción y que luego entonces te ha tocado a ti dirigir este espacio? Sí, mira, realmente yo tengo, yo diría alrededor de 4 o 5 años que trabajaba en conjunto entre dos empresas que era Color Visión y la cervecería vegana porque realmente yo fui preparado para trabajar en el mundo de la cerveza Pero, como toda una vida, todo se aprende Yo duré 5 años, como del año 95 al año 2000, haciendo, conociendo, aunque desde chiquito venía y andaba en todos los pasillos y todas estas cosas Y veía todas las cámaras, cables y cómo se hacían más o menos los programas Y siempre me gustó Hasta que me involucré mucho más Comencé a viajar a Estados Unidos, al NIV, que es el National Association of Broadcast Donde están todos los equipos, la nueva tecnología Y en eso duré como 7, 8 años Hasta que en el año 2000 ya sí entonces entro oficialmente a lo que es el CEO de la empresa O sea, prácticamente tengo la mitad de la vida trabajando aquí, del canal ¿Cómo le nace a Don Popi? Porque ustedes son una familia que tienen distintas áreas de negocio ¿Cómo le nace fundar un canal de televisión? Bueno, a mi papá siempre le gustó los medios de comunicación a nivel general A él le gustaba la radio, pero no llegó a incursionar en ese momento en eso Si te fijas, mi papá desarrolló el aeropuerto de Santiago Otra cosa de comunicación, mi papá estuvo con All American Cable Que fue una compañía de comunicación también Y la televisión y hablar La televisión cuando él, Manolo Quiroz Que fue la persona que se le acercó a él Le planteó la idea, mi papá dijo, vamos arriba Entonces fueron a Nueva York y compraron a NBC Una unidad móvil que habían ya sacado de circulación Y con eso se consiguieron las cámaras y los switches de dirección Aparte de eso, de ahí se fueron a buscar los transmisores Para poder salir la locura en aquella vida Que era a color el 21ico canal en el país Y el tercero de Latinoamérica O sea que fue una aventura riesgosa Porque era algo totalmente nuevo Pero entendíamos que podía volar Don Popi, que es un empresario altamente reconocido en nuestra sociedad Su aporte no solamente al empresariado Pero si no a la historia también de nuestro país Colovisión se ha dedicado a programas en vivo Era darle oportunidad a la gente que se expresara Y que manifestara sus cualidades artísticas O que fuera, o la que fuera a través de nosotros Y segundo fue que esa misma gente que se expresaba Tenía que expresarse libremente Si nosotros contamos Por supuesto, siempre tratando de ser respetuosos A las cosas que tiene que ser Tratar con respeto Somos respetuosos Pero somos liberales Primero El personal vivo Y el personal de la empresa Ha sido muy importante en esto Y la otra es La libertad De las expresiones De no meternos En lo que dice la gente A menos que le falten Y respeto a la vida Le pueden decir lo que sea Pero con respeto ¿Qué aprendiste de tu padre? Que te ha marcado y mantienes hasta hoy día Mira, yo entiendo que Hay tres palabras que definen Lo que mi papá pudo poner en mí Uno es trabajo El otro ser humilde Y el otro es Tener los principios Los principios son la base de todo El que no tiene el principio En la vida Lamentablemente No va a poder tener Una buena educación No va a tener Un buen desarrollo futuro Esos son para mí Los tres pilares Que mi papá me enseñó Que para tu Césito de la vida No es No No es con suerte La suerte te puede ayudar Pero es Trabajando Y en el caso también De tu familia Tienes otros hermanos Pero tú fuiste Que te inclinaste A la televisión Hubo algo Quizás en El pasilleo Digamos Desde niño Aquí en En Colorvisión Llama la atención Que digamos Tú fuiste Que seguiste El camino De los medios De comunicación Así es Sí A mí siempre me gustó También la comunicación Yo iba cuando Un niño Te puedo decir De seis años Yo iba A Moca A un A un sitio Donde está El transmisor De aquí De Colorvisión Que se llama Mogote Y como que siempre Andaba Como muchacho Al fin Rondeando Por atrás De los transmisores Hasta medio peligrosos Eran Porque los transmisores Eran de muy alta potencia Eran de 220 Y de 440 O sea que Si me ponían la mano Donde no era fácil Me hubiera quedado ahí Pero nada Cosas muchachos Me salvé de eso Ahora mismo Viendo en perspectiva Tu gestión En Colorvisión Todos estos años De transformaciones Colorvisión Fue el primer canal A color De República Dominicana Pero también Ha sido el primer canal Con streaming O sea Colorvisión Siempre ha sido Pionero En los distintos Aspectos tecnológicos De un medio de comunicación Como lo es Una planta televisora ¿Cómo has logrado Mantener Esa Esa proactividad En materia De avances tecnológicos Y de lo que El público Va requiriendo Si Así mismo Como tú dices A mi entrada En el año 2002 Yo entré Y fui la primera persona Que hice un acercamiento En aquella ocasión Era Verizon Para transmitir Por Por vía internet El streaming Se me quedaron viendo Como Este está loco Entonces ¿Por qué? Porque El que sabe un poco De eso Sabe Que en aquella época El internet Era de 56 kbps Que Cuando conectaba Era una línea telefónica Que hacía unos ruidos Hasta que conectaba Entonces Después de eso Lamentablemente No había velocidad Se frisaba mucho No podía abrir mucho El espacio Porque no tenía Tanto Ancho de banda Y Sí Como tú dices Siempre hemos sido Los pioneros En ese sentido Mira Yo cuando Viajaba mucho En esa época A Las Vegas Fui el primer canal Que trajo un servidor Un servidor Para los comerciales Aquí se hacían Los post rig Eran Eran dos máquinas De beta cam O de tres cuartos En aquella época Donde había un switch De edición Donde tú hacía Los comerciales Del día Y el master Lo iba playing Playing out Según El listado Por eso que decía Anteriormente Vamos a tirarlo En caliente En caliente Era el que estaba Fuera Del Del playlist Pero Del spot rig Que se llamaba En ese momento Pero la Realmente Como te digo Sí Tenemos Hicimos eso Fuimos los primeros A color Y Nada Fuimos los primeros Ahora que salimos Con la transmisión Digital A nivel de aire O sea Nosotros Como canal Fuimos los primeros Y lo trabajamos Conjunto con el mismo Indotel Lo que va a ser Futuro de la televisión En la República Dominicana Que es la televisión Digital Lo que llaman El apagón analógico Y estamos ready O sea Somos Somos gente Que vamos siempre Adelante De lo que De lo que viene Y eso lo da El trabajo Tú sabes que Otra característica Que resalta Colorvisión Yo diría Por encima De los demás Canales de la República Dominicana Es su apuesta Al talento local Desde los años 70 Si nosotros Revisamos la historia La integración De talentos Que han sido Figuras Sumamente importantes De don Freddy Iberazgoico El propio Roberto Salcedo Y por mencionar Algunas figuras Pero dentro De esa cantera De personalidades Colorvisión Ha sido siempre Un propulsor Del talento dominicano Hoy día Sigue siendo Un propulsor Del talento dominicano ¿Cuál ha sido La clave Para mantener Como se dice En el argot De la producción De televisión Una pantalla caliente En esa combinación De talento Y otros productos Pero siempre Con el talento presente Como tú mismo dijiste Nosotros Llegamos a ponerle Al canal El slogan La casa Del talento dominicano ¿Por qué? Porque por aquí Han circulado Y están En este momento Todos los talentos De importancia De este país Realmente Sí Hemos perdido Muchos talentos Que han fallecido Otros que están Renovando Y realmente Es muy difícil Primero porque La producción en vivo Requiere de mucho Tiempo Costo O sea Cámara Luces Sonido Personal A la escenografía Tramoya O sea Es difícil Pero Hemos apostado A tener Un porcentaje alto De la programación Diaria En ese En ese formato Claro También combinando Algo con algo Del exterior Llámese Con algunas películas Y series De hoy en día Tenemos un acuerdo Con Sony O sea Ese tipo de cosas Le compramos Productos A diferentes Casas extranjeras Tan Warner Y hacemos un balance De tanto De la producción Nacional Como lo que le llaman El enlatado Si se pudiera decir Provisión Provisión como canal Tiene una Una característica Muy especial Y es que es un canal Muy apegado A la familia Dominicana Por un asunto Histórico O sea Las grandes figuras Yo creo que Provisión es una Gran carpa De lo que es El talento criollo Con todos los programas Que ha tenido Con una característica También muy especial Es uno de los Pocos canales Si no el único Que tiene fundamentalmente Una programación En vivo O sea Que realmente Si hay un canal Que está dentro De esa Ese Ese pensamiento Del dominicano Tengo un vínculo De gratitud Eterna Hacia la familia Bermúdez Cuando entró El señor Domingo Bermúdez A gerenciar El grupo De comunicación De color visión Pues también Recibí igual trato De apoyo De solidaridad Es decir Que mis vínculos Afectivos Emocionales E históricos Con color visión Pues están ahí Se mantendrán Por siempre Me siento En la necesidad Moral Anímica Y personal De dejar Mi testimonio De felicitación Y de reconocimiento A lo que ha sido Color visión Por 53 años El baluarte Del talento Dominicano Y era una Filosofía Y era una Política Diseñada por Don Poppy Bermúdez El fundador De la empresa De que color visión Fuera siempre La casa Del talento Nacional La dinámica La dinámica ha sido Mi casa Ha sido Muy entrañable Formar parte De esta familia Porque siempre Hablamos de la magia De color visión Y es que color visión Ha sido la escuelita En color visión Muchos de nosotros Que formamos parte De los medios De comunicación Hemos nacido Hemos crecido Y siempre Con un trato Tan cercano Siempre recuerdo Tanto a mi querido Don Poppy Bermúdez Que me trataba Bueno Como una hija Y cualquier cosa Me llamaba Como esta mi muchachita Y demás Y igualmente Mi relación Con domingo En quien resalto Empeñarse mucho Haber asumido Este difícil rol De ser presidente De ser presidente Del canal Y hacernos echar Hacia adelante A todos juntos Ha tenido esa magia Color visión Porque con el paso De los años Ya mi programa Individualmente Tiene 22 años De manera ininterrumpida Con el paso De los años Existe una fidelidad Que el público No cambia Porque es el canal De la familia dominicana Y yo estoy privilegiada De formar parte De esa familia Que quiero tanto Que es mi dinámica Color visión Color visión Es mi casa Color visión Me vio nacer Profesionalmente Me ha apoyado A través De todos estos años Y bueno Pues mi vida Está aquí En color visión Profesionalmente hablando Estoy muy ligada A todo el equipo Que trabaja aquí Por tantos años Ligada a los Bermudes A Don Poppy Cuando se hable De la historia De color visión Siempre estará presente En el primer lugar Porque realmente Se lo merece Y ha trabajado Para eso Color visión Te amo Gracias por todo Mencionaste el exterior Y a propósito No puedo dejar de mencionar Los dominicanos En el exterior Que consumen también Color visión Que tan importante Es el público dominicano Que se encuentra En el exterior Y que se entera De las noticias Por color visión Pero también disfruta De su programación local Por color visión Bueno si Como usted En el año 2000 Cuando yo quise implementar Que lo implementé Y que gracias a Dios Lo logramos Hoy en día A la perfección Todo dominicano Que vive en cualquier parte Del mundo Llámese Desde Alaska Hasta Sudamérica Europa Y mayormente Donde están Los dominicanos Hoy en día Que es en Tanto en Europa Como en Nueva York Y todos sus Boston Y Providence Y todos lados Pueden estar Como dice el nombre Real time Ya sea en su teléfono En su tablet En su computadora Pueden estar viendo el canal Y estar enterado Lo que está pasando En la República Dominicana En el momento Definitivamente Para la diáspora dominicana Que vive Fuera Somos El centro De atención Digo El centro de información Para ello estar atento A lo que pasa en el país En todos estos años Domingo De color visión Algún momento De algún programa Que haya quizás Te recuerdes Que fue un momento Impactante O que se desarrolló Alguna situación nacional Donde color visión Tuvo algún tipo De protagonismo En la cobertura Que momentos Tu recuerdas De estos años Donde color visión Ha tenido un protagonismo Ya sea informando En algún tipo De programa Bueno mira Hay muchas Hicimos Hicimos una Una historia Una vez Cuando se inauguró El mogote Que queda en Moca Se transmitió El show mediodía Desde allá arriba Con el yaqui No lleno rico Y la orquesta Algo lo nunca ha visto Subir Todo un altitaje Y todo un andamiaje De personas A una loma A tres mil pies de altura Yo entiendo Que eso fue Un programa ícono Que se hizo En el país También Hemos jugado Un rol importante Como no En la parte política O sea Aquí se han Por aquí se han Transmitido Situaciones políticas De importancia Elecciones Y hemos tenido Unas coberturas De importancia Cuando vino el Papa Y ese tipo de cosas Pero realmente Sabe que la televisión Cada día Se va renovando Y cada cosa es nueva O sea Una noticia Como dice Se sustituye a la otra Pero Sí Colorvisión Ha estado En un momento De importancia Y va a seguir Siendo ¿Qué impacto Tuvo la figura De don Freddy Verasgoi Con el desarrollo De Colorvisión? Freddy Sí Freddy definitivamente Yo te puedo decir Que aquí hubieron Dos personas Al mismo tiempo A la misma En el tiempo Vamos a llamarle Que fue Corporal de los Santos Y Freddy Eran los dos pilares Del talento Dominicano Cada quien En su área Para mí Fueron los dos talentos Más importantes En esas décadas Aquí hubieron Muchos talentos De mucha importancia También Que ya han fallecido Tú coges Apololo Tú coges Bueno El mismo Jack Y todavía Queda una camada Un poquito Más viejita De los muchachos Como digo yo Que son la parte Los comediantes Que daban soporte A las comedias Que hacía Freddy En aquella época Como el programa La Escuelita Punto Final Y todo ese tipo De cosas Que todavía Recordamos Aunque tú Que eres joven Sabes lo que es Hoy día Domingo Hay muchas plataformas De contenido Parte de la televisión Digamos de los medios Tradicionales Ya hay plataformas digitales Las redes sociales Que si plataformas De streaming En fin Hasta el propio Whatsapp Ya es una plataforma De consumir contenido ¿Cómo mantenerse Navegando En medio De tanta oferta En el mundo digital? Yo entiendo Que las tecnologías Que van surgiendo Van llenando Su espacio Si usted fija Hoy en día Claro Vamos a decir Que también El principal terror En un momento Terminado De la televisión Cuando Cuando estuvo aquí En República Dominicana Fue cuando Llegó el telecable Tú decías Ah bueno Pues van a desaparecer Los canales No Estamos juntos Eso igual que La Spotify Con la radio Ah la gente Ya no me va a oír No Existen los dos Existe ahora mismo Lo que es Lo que llaman Las famosas redes sociales Que si el Instagram Que si el Facebook Que si el Twitter Que El TikTok Todo ese tipo De De Plataformas Y todas Se nutren Al final De lo que pasa En televisión O sea Si tú te fijas Los grandes Famosos Aquel nombre Le llaman Influencers Ahora De donde salen Normalmente Mayormente Vienen de la parte De televisión Son dados A conocer En la televisión Y Pueden tener Su Instagram Para que le den Su padre Yo creo que conviven Y Pero sigue siendo La televisión El medio Por excelencia Es la pantalla De la casa Rey del contenido Domingo Es un término Que se le ha Adjudicado A color visión Cómo lograr Ser durante Tanto tiempo El canal Número uno De la República Dominicana Definitivamente Mucho trabajo Costo O sea Mantener Cuatro Estudios Con cámaras Luces Sonido Personal Es muy costoso Pero Estamos apostando Al talento Dominicano Y por eso Tenemos Esa plataforma Progusta Para poder Producir En la cantidad De programas Que producimos Hoy en día Aparte Tenemos los acuerdos Con ciertas Gente internacional Trabajamos Vemos los productos Vemos que puede aplicar Y como digo yo A la gente A Ángel Que trabaja Con el medio Yo Ángel Aquí hay que poner No lo que a mí me gusta Es lo que le gusta A la gente Es así Es así O sea No es lo que a mí me gusta Porque tal vez a alguien Me puede gustar Yo soy muy fanático De la Fórmula 1 Pero yo sé que eso Correcto Eso no es así Las estrategias De comercialización Hoy en día De un canal De televisión Antes digamos Estaba pues La tradicional Venta de espacios De publicidad Pero Como tú bien dijiste Han surgido Plataformas digital Y Color Vision También tiene Sus plataformas digitales O sea Color Vision Tiene su canal de YouTube Tiene sus redes sociales Instagram Twitter Facebook Etcétera ¿Cómo has adaptado Tus estrategias De comercialización A lo que hoy Como hoy día Se comercializan Los espacios digitales Y el contenido? Sí Definitivamente Todavía sigue siendo La parte El cash cow Del negocio Sigue siendo La venta de publicidad Para televisión Como tú dices Sí Nosotros tenemos Todas las plataformas Instagram Facebook En YouTube Vendemos publicidad Pero Te puedo decir Que tal vez La venta O no hemos sido Exitosos En ese sentido Yo tal vez puedo decir La palabra Pero La venta Que es suficiente Es para Cubrir esos datos No es No ha sido No es la gran venta De Porque Eso para nosotros Es como un 360 Que le damos De soporte Para que la gente Tenga Si te fijas Y tú tienes Una tablet Y tú estás En un sitio Y quieres verlo Yo no te estoy Cobrando por eso Yo te estoy Poniendo eso Hay streaming Que se cobran En el caso De nosotros No lo estamos Cobrando Es un 360 Al contenido Para que la gente Todo el mundo Esté conectado Con el canal Entonces quiere decir Que las marcas Y anunciantes En la República Dominicana Siguen aportando A la colocación En los medios En la televisión Como una matriz De un medio tradicional Claro La única O sea Es la única forma De tú llegar gratis A personas O sea Tú coges En un campo Y tú Sacas una antena De brillo Como digo yo Que son de tubo De PVC Con brillo De lavar Y tú estás viendo Televisión gratis O sea Tú no estás pagando Ningún tipo De Ni De suscripción Ni nada Por el estilo O sea Y Y Y la gente Definitivamente Hacemos producción Que es de interés O sea Unos buenos noticieros Unos buenos programas De diversión De entretenimiento O sea Y la gente Quiere ver Ese programa Lo puede ver gratis O lo puede ver A través de una suscripción De ya sea Que tenga Un IPTV O tenga O tenga O tenga Un sistema De suscripción De cable O sea Que definitivamente La televisión Sigue siendo Toda En toda parte El mundo Sigue siendo Tú coges NBC CBS Y ABC Son lo que llaman Los canales Broadcast Que son los canales De importancia Que tienen cobertura A nivel nacional Pero tú crees Que en algún momento Y ya te lo pregunto Como líder del sector No solamente Como presidente De color visión Que las plantas Las plantas televisoras En la república Dominicana Harán una transición Hacia lo digital Donde Inclusive La parte comercial Sea más Enfocada En lo digital Habrá un futuro Definitivamente Que habrá que Poner un poquito Más atención A poder Hacer contenido Que sean Solamente digitales Pero Nosotros seguimos Apostando A la televisión A la pantalla grande A la que la gente Está en su casa Al que reúne a la familia Al que ve un juego Al que ve un programa Al que ve una noticia Y Entiendo que va a seguir Funcionando O sea Claro Tenemos que dedicarle Tiempo A la parte digital Porque Hay un público Que tenemos que suplir Que Posiblemente Se quede en ese segmento ¿Consideras tú Que el país Tiene una oportunidad En la producción De ficción Para televisión Novelas Series Que todavía quizás No hemos explotado Sí Definitivamente Además Nosotros fuimos Los primeros Los primeros En hacer una telenovela Y Mi padre Se metió En esa idea Hace muchos años Y Se comenzó a grabar En Hotel Embajador Estaba saliendo tan caro Que hubo Que cerrar Rápido Hubo que matar Al 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 Principal De la novela Para terminarla Porque Los costos Eran muy altos Yo creo que Con la nueva ley De cine Si Pudiera Hacerse un apéndice Para que Se hagan Producciones Locales Ya sea de novela O de serie O de programas Especiales Tipo como El programa Que se hizo aquí Dominicana Nega Talent Que fue un programa Con toda la ley Con todos los recursos Y calidades internacionales Tú sabes que Agarrando ese último tema Ese tipo de contenido Que hemos visto Dominicans Con Talent Y otros programas Que son formatos Digamos importados Pero con talento local Hemos visto que han dado Muy buenos resultados En tu opinión Nuestro mercado Podría verse Con más tipos De programas De ese perfil Si Definitivamente que si Claro Pero Son producciones Muy caras Y necesitan Un poco De Tal vez De un incentivo Del estado Fiscal Como se hace En la parte En la parte De cine Porque la realidad Es que una producción De un programa Como Dominicana Que a tarde Tampoco está alrededor De mucho dinero Si te puedo decir Hasta 100 millones De pesos Entonces Vender 100 millones De pesos A veces Es un poco difícil Y tú crees Que en ese sentido La orientación De muchas de las Produciones locales Va hacia Espacios de temporada Que son programas Con un tiempo Fijo establecido Y que permite Quizás tener Un retorno Previsto En ese sentido Sí, sí Definitivamente Son programas Que se hallan Por temporada Tipo de Estados Unidos Tipo de Boyce Tipo de Dominica Gataren Tipo de Shark Tipo de Tank Son 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 programas Que definitivamente Se pueden Hacer por temporada Hacer una preventa Hacer unos incentivos Y para poder Mantener la calidad Porque tienen unos parámetros De calidad Que tú debes cumplir Si tú no los cumples No lo puedes hacer Habla tú Hablo yo Hablo yo Bueno, para nosotros Para nosotros es Una dicha Una bendición Ha sido Durante Todos estos años Por ejemplo De mi parte En el año 2005 Cuando pisé por primera vez Colorvisión Para trabajar En uno de los programas En Gózalo Específicamente Me sentí Sumamente emocionada Porque poder Estar en un canal De televisión Para cualquier persona Es como un sueño Hecho realidad En ese momento Para mí Y Colorvisión Durante Todos los años En los que hemos estado Involucrados En medios de comunicación Ha sido un canal Muy importante Para nosotros Nosotros Nos sentimos Muy complacidos Que Colorvisión No haya dado La oportunidad De poder producir Grandes programas En Colorvisión Y yo creo que Es la planta televisora Que le ha dado Más oportunidades A grandes talentos Como Yanda Jochi, Pamela El show de Iván Ruiz Joel López Un sin número de personas María Cela María Cela No deja María Cela Si la dejo Pero señores Gracias por la oportunidad De escucharnos De lo que La oportunidad Que nos ha dado Colorvisión De poder hacer Algo que nos gusta Que es producir televisión Y agradecidísima Y privilegiada De estar en Colorvisión Rodeada de tanto talento Con tanta gente Que influyó En mi trabajo Y en mi vida Como Don Manolo Quiroz Don Poppy Bermúdez Domingo Bermúdez Don Freddy Verasgoico Tanta y tanta gente Que no puedo dejar De mencionar Gracias A mi dinámica Colorvisión Por esta inmensa Experiencia De tantos años Muchas felicidades Y que sean muchos más Los quiero Bueno, hablar de Colorvisión Para mí particularmente Es hablar De algo que es parte De mi historia Tengo hermosos recuerdos En Colorvisión Trabajando en Sábado De Corporán Trabajando en Sábado Chiquito De Corporán La verdad Esa fue una etapa Que marcó mi vida Y todo eso sucedió En Colorvisión Siento que el canal Ha sido Una plataforma Para impulsar el talento Desde toda la vida La era del talento Le debe mucho A Colorvisión Porque ha apostado Siempre a la televisión En vivo Y eso ha sido Realmente una gran oportunidad Para que el talento Se pueda desarrollar O sea, estoy muy ligada Sentimentalmente En todos los sentidos A Colorvisión Es algo que está Como en la memoria De mi corazón Y qué bueno Que a pesar De que ya pasaron 30 años De que fui productor De Sábado Chiquito Esta oportunidad De volver a hacer televisión En un estudio De Colorvisión Es como algo Maravilloso para mí O sea, que de verdad Felicito al canal El canal sabe que Adoro el canal A todo el personal A sus directivos Tengo una relación Hermosa con todos Y la verdad Que los felicito En este nuevo aniversario Felicidades En tus Ya, digas 22 años Como presidente De Colorvisión Sí, sí Pero aparte De toda tu experiencia Hubo un episodio Que no podemos dejar De mencionar Que es el COVID-19 COVID-19 No solamente Cambió los hábitos De un hogar Pero también De industrias Incluyendo la de la televisión Es tener que en un momento Todo el mundo Irse Virtual Por las distintas Restricciones que había El distanciamiento ¿Cómo lograste Manejar Esa tempestad Que fue el COVID-19? Sí, definitivamente Eso fue Yo digo Que un antes Y después En el mundo Yo creo que Nadie aquí Que yo conozca Vivió una Lo que se llama Lo que fue El COVID-19 Realmente Fue una pandemia Que nadie Hemos vivido Ninguno Todo el mundo Entró en pánico Nos Todos O sea Cuando nos recogimos Todos a la casa Y veíamos La calle vacía Y apenas Hubo Vamos a decir Hubieron Parte de las Industrias Que tuvieron que Empeñarse a fondo Fueron La parte de comida Submercado Farmacia ¿Por qué? Porque tenían que Mantenerse abiertos Con ciertos Protocolos Porque la gente Tiene que seguir Viviendo Entonces Y eso pasó Aquí en la televisión Yo ya me recuerdo A Ángel Al tercer día De la pandemia Y me dijo Bueno Vamos a tomar Los protocolos Necesarios Que venga El personal Básico Vamos a Yo Automáticamente Compré Unos Equipos De hacer Transmisiones Remotas Por Zoom Que pudieran Entrar A los switches De televisión Hicimos Todo Hicimos El anamiaje Y arrancamos A transmitir En vivo O sea Hacía el hecho De mediodía Con gente Aquí Gente En su casa A través De esa Plataforma Los noticieros María Sela Yo le dije Bueno Y el que no Quiera Me le puso Un poco duro A la gente Y el que no Quiera Tranquilo Se puede Quedar en su ¿Por qué? Porque era Era que teníamos Que eso Hay momentos En la vida Que tú tienes Que tirar Para adelante Entonces Y así fue Mucha gente Que estaba Medio paniqueada Como que Bueno Pero Entonces Vinieron Se hizo Todo eso ¿Por qué? Porque la gente Estaba A ver De noticias Estaba en tu casa ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Qué está pasando? Entonces Realmente Tuvimos que hacer Los ajustes necesarios Formamos parte De salir a camino Entre Como te digo Tazas telefónicas Que tenían que tener También A la gente conectada O sea que Hubieron varias Industrias Que Que tuvimos que Fajarnos Yo me fajé Como canal Otros canales Hicieron la parte Más cómoda Que fue Echarse para atrás Y darle play A una máquina Y poner 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 Película Y novela Imagino que El hecho de lograr Que la mayor parte Si no toda la programación Se mantuviera Y esa ansiedad De información Hizo que Tuviesen unos rating Históricos Los rating Que tuvimos En un momento determinado Aquí Eran O sea Eran una cosa histórica O sea La gente estaba conectada O sea Como un solo canal Prácticamente Que era en Color Visión Y Porque La gente lo que quería Ver lo que estaba pasando Claro Hemos hablado En parte de la conversación De algunos canales norteamericanos ABC NBC CBS Por mencionar quizás Tres de las cadenas más grandes Del mundo Así es Que tienen Productos Que Que han pasado De generación a generación Los Two Night Show Y Algunos programas Que tienen Años En el caso de Color Visión Pudieramos mencionar El show del mediodía Como El programa Emblemático Marca Canal Que tiene desde Muchísimos años Y que es El 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 En la familia Pero También En niveles de Información Es muy importante ¿Qué significa para ti El show del mediodía? No El show del mediodía Como tú dices Es una historia Tiene la misma edad Que tiene el canal Creo que hasta un año más Porque Arrancó en el 4 Cuando Y realmente Es un programa Que se ha mantenido En el tiempo Como tú dices Como te dije ahorita Color Visión Es un tipo Invisiva ABC CBS Que son Lo que llaman Los canales broadcast Para un canal Tener la importancia Es como lo tenemos nosotros Un canal no es una cámara Y un estudito Un canal es tener Una cobertura A nivel nacional Por todas partes Nosotros tenemos Transmisores Tenemos El uplink Que sube al satélite Le entregamos Los sistemas de cámaras O sea Hay una Hay una Hay una fuerza Que genera todo eso Y entonces Programas como el show Se han podido mantener En el tiempo ¿Por qué? Porque la población Entera le llega Lo ve Yo Lo vende Lo vende De Montecriti Hasta Higüey O sea Y de Puerto Plata Hasta Santo Domingo O sea El país entero Pero la señal llega Y tiene un contenido Ahora está Con Un nuevo formato De la tele realidad Hay un poco más De información Cambió un poco Lo que era Orquesta y comedia Aunque tienen Sus salpicones De eso Pero Y tú tienes Programas Como hoy mismo También Tienes muchos años Tienes muchos años Tenemos Uno Que es Un periodista De muchos años Aquí Que yo creo que ya Tiene muchos años Que se va a gastando Tienen éxito En el tiempo En el tiempo Son aquellos Que se van Se van renovando El que no se renova Definitivamente Se va gastando Con el tiempo ¿Qué proyectos Tiene Coralvisión Para el año 2023? Bueno Como te dije Ahorita Generalmente Nosotros estamos Totalmente preparados La plataforma Como canal Estamos totalmente En la última De tecnología Fuera de eso Tenemos ya Como te dije Yo nosotros Como canal Tenemos ya En todas las Estaciones de transmisión En las montañas Y aquí Hasta hoy mismo Por cierto Están haciendo Un trabajo arriba De Para la televisión El apagón analógico Que no sé Si se va a dar Está pautado Para diciembre Del año 23 Pero Se vaya a hacer O no se vaya a hacer Ya nosotros Estamos listos Eso yo creo Que son eso Aparte de que tenemos Estamos haciendo Ciertas cosas Para la programación Que a su debido momento Lo dejaremos saber Yo creo mucho Domingo En las historias De éxito La disciplina La perseverancia Y tú eres Un ejemplo de eso Muchos jóvenes De mi generación Quizá a veces Queremos correr Más rápido Que la pelota Producto De la juventud En fin El mundo Quizá va un poco Más rápido ahora ¿Cuáles han sido Las claves de éxito De Domingo Bermúdez De mantener No solamente Un negocio Que lo comenzó Tu padre Y que a veces Se dice Bueno La segunda generación Termina fracasando Y la tercera Ni se diga Pero tú No solamente Lo mantuviste Sino que lo mejoraste Lo ampliaste Y tienes planes todavía Para un joven Que quiere emprender Que tiene ganas De desarrollar Un producto O sea cual sea ¿Cuáles son La clave de éxito De Domingo Bermúdez? Mira Fuera de que Yo estoy aquí Como tú dices Lo que he querido Es avanzar Tirar para adelante El negocio Hacerlo crecer Llevarlo a número uno Como estamos Hoy en día Poderse sentir Al final de la tarde Decir Todo está caminando Como yo quiero El consejo Más grande Que lo he podido A los muchachos Hoy en día Es que la vida No es de velocidad Sino de resistencia A veces Los muchachos Quieren Llegar a tener O quieren Entrar a un banco Y quieren que le den El puerto De su gerente Hermano Usted tiene que entrar Por abajo Como cajero El que O sea Cuando tú Cuando Tabe quiere Tener un carro Que no puede Tener todavía Trabaje Cuando usted trabaja Y produzca Entonces usted Tiene ese carro Y Yo la frase Que siempre Pongo a todos Muchachos Es eso La vida No es de velocidad Sino de resistencia Entonces Yo creo Que los muchachos Tienen que tener Paciencia Tienen que estar Educados Tienen que tener La palabra Al principio Que lo vaya Muy lejos Y ser serio O sea La verdad Eso se paga Solo en la vida En lo personal Para Domingo Bermúdez Que te queda Lograr en tu vida Para sentirte Digamos Completo En tu ejecución Como empresario Siempre Me gusta Estar innovando Y buscando Cosas nuevas Negocios nuevos He arrancado Para el negocio Pequeño Han ido Creciendo Poco a poco No suelto Las riendas O sea No suelto La presión Aquí De tener Mi principal Trabajo Es el canal Tanto así Que Ya en mi gestión Se generó El segundo canal Que es el canal 25 Que existe Que está en Santiago Que mi papá Me pidió Que le hiciera Santiago Su canal De regreso Porque este canal Nació en Santiago Entonces Mi papá me dijo Devuélvele su canal A Santiago Entonces Ahí fue que yo Creé el canal 25 El cual también Se le hizo Una gran inversión El año pasado Está muy bien O sea No por lo maneje yo Pero De la segunda ciudad El canal El mejor montado Es ese Bueno Domingo Queremos Primero darte las gracias Por habernos dado Esta oportunidad De entrevistarte Quizás para la gente Dirá No es común Ver a Domingo Bermúdez Dando una entrevista Pero nosotros No podíamos celebrar El aniversario 53 De Color Visión Sin compartir contigo En este espacio Reiterarte el agradecimiento En nombre de mi familia Por haberle abierto las puertas A mi padre Hace ya 18 años Así es Para nosotros Color Visión Ha sido una casa Donde hemos podido Mi padre Y ahora en mi caso Es expresar nuestras opiniones Llevar un programa De corte De opinión Y temas políticos Diversos En un horario Muy especial Como son los domingos A las 9 de la mañana En Color Visión Seguirte deseando éxitos En tu gestión Frente a la planta televisora Número uno De la República Dominicana Y que sigamos Porque me incluyo Como parte de la familia De Color Visión Innovando Y llevando propuestas Novedosas Al público Que nos ve Y nos asiste Bueno Gracias a ti Tú eres parte De la familia Esta es la casa Del talento dominicano Y usted Un talento joven Que estamos esperando Que tiene Tanto en la parte Como Altitaje Si se pudiera decir Pero también En la parte política Que usted tiene Futuro Muchas gracias Y de esta manera Despedimos este programa Especial Recuerden Estamos celebrando El aniversario 53 De Color Visión Estamos haciendo este programa Desde el estudio Freddy Verasgoico Aquí En la Casa del Talento Dominicano Domingo Nuevamente muchas gracias Y a todos ustedes Será hasta el próximo domingo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.